Compañeras y compañeros, me alegra decir que soy uno de los viejos que está acá, esto está lleno de jóvenes, entonces a los viejos nos toca hablar de cosas viejas probablemente, que parezcan viejas, hablamos de la historia, entonces cuando hablamos del 19 y 20 de diciembre de 2001, hablamos de un hito, de una muestra, de un momento en la historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo recoge en toda su historia las luchas de quienes los precedieron, las luchas de los pueblos originarios contra la opresión, contra el genocidio de los invasores, la lucha de Tupac Amarú, la lucha de los mapuches, la lucha de los guaraníes, pero también la lucha de los inmigrantes, porque este compañero es un pueblo de inmigrantes también, es un pueblo que tiene sus raíces en nuestros hermanos de los pueblos originarios, pero también es un pueblo de inmigrantes y es un pueblo que tiene en su historia su identidad y su historia, compañeros, es una historia de resistencia y es una historia de lucha que no paró nunca en cinco siglos y que no va a parar. Y el 19 y 20 de diciembre, que significó que se vayan todos y que significó que no queremos esta democracia de mierda, es una fecha más, compañeros, por suerte es una fecha más, porque nuestra historia está jalonada de hechos como el 19 y 20 de diciembre, el cordobazo, el 17 de octubre, el santiagueñazo, y podría estar horas hablando de las luchas populares, de las insurrecciones populares de nuestro país. Y de esas insurrecciones, que siempre fueron provocadas por el crimen de nuestros enemigos, porque como pueblo y como clase trabajadora, compañeros, compañeras, tenemos enemigos, tenemos enemigos y tenemos que asumirlos, y tenemos que ponernos de pie y decir que no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. 35 años de democracia, compañeros, ¿para qué mierda? Para esta mierda que han sabido construir los que nos gobiernan, las clases gobernantes, la burguesía y sus representantes de los gobiernos. No se trata, compañeros, como se ha dicho muchas veces, no se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perros, carajo. Y nosotros no somos perros, somos gente, somos el glorioso pueblo argentino, que peleó siempre que fue necesario, y que puso la sangre de sus hijos, y que devolvió bala por bala cuando tuvo que hacerlo, y que lo va a volver a hacer. Nuestro camino, nuestra historia, nuestra identidad, está marcada por luchas insurreccionales. Ese es el camino del 19 y 20 de diciembre, la insurrección popular, compañeros. Tenemos que decir, volver a decir, la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia, carajo. Y tenemos que hacer violencia. Las democracias de América Latina se están descomponiendo, compañeros. Pelean contra estas democracias de mierda. Los compañeros en China, en Perú, han peleado en Bolivia, siguen peleando. Pelean los compañeros paraguasos, los insurgentes de la guerrilla del PP. Pelea toda América contra esta democracia de mierda. Nosotros también tenemos que no tomar ese camino, porque es nuestro, el camino que nos lleva a la victoria, porque es el camino que nos lleva a la justicia, porque es el camino que necesitamos para salir de esta mierda donde estamos. Pero también, compañeros, porque es nuestro camino, es nuestra identidad, es nuestra historia, es lo que somos, compañeros. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros!